Hola amigos de Acuña Tiene Talento, nos invitamos a que visiten nuestra página de YouTube que es Cecilia e Ian, donde podrás encontrar gran variedad de videos de nuestra hermosa ciudad. Ahora los dejo con esta bonita cápsula. Nos hemos preguntado cuáles son los sitios turísticos con los que cuenta Ciudad Acuña Coahuila. Uno de estos sitios es la Presa de la Amistad que fue fundada en 1969 por el presidente Adolfo López Mateos. Aquí nos encontramos subiendo las escaleras que te llevarán al monumento del dios Tlalo, el dios de la lluvia. Es una réplica de la que se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Esta es una de las paradas obligatorias para tomarte la foto del recuerdo. Otra actividad que puedes realizar en la Presa de la Amistad es pescar. Lo puedes hacer desde la orilla o también hacerlo desde tu propia lancha. También puedes pasar aquí una divertida tarde en familia, haciendo una rica comida en las palapas de la playa Tlaloc. O también rentando una lancha que puedes recorrer toda la Presa de la Amistad. Aquí ya nos encontramos en el segundo puente internacional con el que cuenta Ciudad Acuña Coahuila. Que es donde también se encuentran las cortinas de la Presa de la Amistad. Y también se encuentra un monumento de las águilas donde recuerdan el abrazo que se dieron los mandatarios de Estados Unidos y México. Otro lugar que puedes visitar es la antigua estación del ferrocarril, donde ahora se encuentra ubicado el Museo Municipal Profesor José Ángel Villarreal y un jardín de niños. Muchos acuñenses recuerdan esta estación con mucho cariño porque aquí es donde tomaban el ferrocarril para ir al interior de la República a visitar a su familia. Aquí nos encontramos en las ruinas del antiguo cuartel militar, ubicado en la colonia 28 de junio. Este cuartel sirvió de refugio en las inundaciones que azotaron a Ciudad Acuña el 28 de junio de 1954. En este lugar lo han utilizado para realizar distintos eventos culturales y religiosos. Y si quieres pasar una tarde en familia puedes visitar la Macroplaza, donde encontrarás juegos infantiles, la infoteca, el gimnasio municipal y una pista de atletismo y el polideportivo. Y también puedes ver a los muchachos haciendo diferentes acrobacias con sus patinetas y sobre todo admirar la bella arquitectura de nuestra presidencia municipal. Y si tienes perritos también los puedes traer ya que te encontrarás un área adecuada para ellos donde podrán ejercitarse y realizar diferentes actividades. Amigos recuerda que Ciudad Acuña también tiene a su gente y nos hemos dado en la tarea en buscar el talento en el fútbol de barrio. Aquí podemos observar a los chicos calentando para iniciar su entrenamiento, para prepararse para los encuentros que tendrán próximamente. ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte a nuestro canal que es Cecilia e Ian y de activar la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos. Así que nos vemos para la próxima. ¡Bye, bye!